Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de la Loro Reynosa Hay una morenita que me trae de un ala Por ella me desde el hoy yo pierdo la calma Me gusta su boquita de carmín granada Su cuerpo tan esbelto de piel nacarada Con tal de que sea mía yo lo arriesgo todo Me vale el sacrificio en la que yo adoro Quisiera que comprenda este amor tan grande Pues yo no quiero que ella responda muy tarde Esa morenita sabe lo que tiene Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Es inteligente, sabe que conviene Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita quiero ser su dueño Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita me ha quitado el sueño Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Hay una morenita que me trae de un ala Por ella me desde el hoy yo pierdo la calma Me gusta su boquita de carmín granada Su cuerpo tan esbelto de piel nacarada Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita me ha quitado el sueño Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Es inteligente, sabe que conviene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita me ha quitado el sueño Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene Esa morenita sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Es inteligente, 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 sabe lo que tiene